Canta a la vida 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 Ya que estamos disfrutando del periodo vacacional Tenemos más tiempo para cuidarnos y llevar una vida sana Por eso les aconsejo que vengan a Dermilaser En nuestra clínica contamos con todo lo necesario para ello Nuestros especialistas en dermatología, estética, cirugía plástica, nutrición y trasplante capilar Le asesorarán de forma personalizada Cuidando de su piel y de su cuerpo de forma global Todos los tratamientos médicos son los más seguros y eficaces Buscando lo mejor para cada paciente Le esperamos en la calle Artes Gráficas número 4 de Valencia O llámenme al teléfono 960619002 También pueden visitar nuestra página web www.dermilaser.es Y para cualquier consulta pueden enviarme un mail a info.dermilaser.es Le espero en Clínica Dermilaser Aquí estoy con el público que se lo están pasando ¿Cómo lo estáis pasando? Hay una fiesta aquí La gente estaba bailando y disfrutando Estamos en torrente y la gente tiene esa guasa y esa alegría Unas palmas aquí para que se note que estamos de fiesta María, esto promete Ya hemos empezado con la primera actuación y esto promete Pero como yo me he vuelto así un poquito alocado ¿Qué me acompañan los de aquí? Y tiro así una ola para atrás Y nos vamos todos a la de tres ¿Me acompañarían todos o no? Sí Que estamos de fiesta Mira, una, dos y tres Más o menos Espérate, la voy a hacer yo, la voy a dedicar Pero levántense todos que estamos de fiesta Estamos en torrente, esto luego sale en la tele Mira, empiece usted que tiene cara de buena persona ¿Cómo se llama usted? Rafa Rafa empieza y que llegue hasta el final Una, dos y tres Venga, Rafa Vamos, vamos, vamos Ahora mucho mejor ¿Ves? Estamos de fiesta y de alegría, María Así es que tenemos muchas cosas que contarles Vamos allá Contarlos o cantarlos Como en esta ocasión De la madre Alfonso El nuestro segundo participante Que madre meua Quin suport La pancarta Alfonso campeón ¿Això qui es, Alfonso? Ai, mira Vamos a ver la animación que tenemos De la toda la familia Ah, muy bien Pero qué es la familia Quina es? La dona Així Així tengo la dona La moja chiqueta El meu net Que también hay Esticaremos ensayando estos días también la canción Y me hace de lujo Ensayando o ensayando 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 Bueno, venga, va Te perdón Pues que puche Y cante a nosotros Preparad para interpretarnos Este tema de la guardia La guardia El mundo tras el cristal Perfecto Cuando vulguis Mucha suerte Alcanza en el cajón Y ninguna es de amor Cuando al final llega Calta el televisor El teléfono está dormido En algún rincón Ese disco que da vueltas Sin descansar Esa música que no podrás olvidar No podrás olvidar Háblame De tu oscura habitación De tus noches y dormir De tu calor Llámame De a tu lado yo estaré No me preguntes quién soy Pues no lo sé Sabes que algo va mal Y no quieres hablar Te conformas con ver El mundo tras el cristal Venga, torrente Y ese disco que da vueltas Y descansar Y esa música que no podrás olvidar No podrás olvidar No podrás olvidar Háblame De tu oscura habitación De tus noches y dormir De tu calor Llámame Y a tu lado yo estaré No me preguntes quién soy Pues no lo sé Pues no lo sé Un baile que se ha pegado al fondo Gracias a tú por acompañarnos Como también siempre les donamos las gracias A los miembros del jurado Que nos acompañan cada noche Son las únicas personas Que decidirán Quién será el guañador O guañadora del programa Puntuarán y valorarán Moltes cosas De nuestros participantes Vamos a conocernos esta noche Aquí estoy con los miembros del jurado Un aplauso para los miembros del jurado Por favor Que están por aquí Se los presento Están muy atentos a la jugada Y a los cantantes Que están en el escenario Por allí tenemos Pueden ustedes seguir aplaudiéndoles Todo el rato Porque tenemos a Santino Que es fotógrafo y empresario Muy buenas noches ¿Qué fotos haces? Qué barbaridad Muchísimas gracias por estar con nosotros Jonas Arcos Que está también con nosotros Cantante Pedazo de voz Pedazo de persona Muchas gracias por estar con nosotros también Tenemos a Isabel Fuster Cantante profesional Muchas gracias Guapísima Luego hablamos de Bueno yo te cuento Pablo Guerola De Europa FM Que está también con nosotros Y me he dejado para el último Un torrentino Alex Siena Que está con nosotros aquí Gracias Alex Por estar aquí esta noche Puntuar Mirar bien las cositas Que hay mucho nivel en el escenario Encanta con Abradelo ¿Vale? Pero ahora Me vengo por aquí Porque resulta que llega el momento De Fartons Polo ¿Saben ustedes lo que es Fartons Polo? ¿No? ¿Querrían que le tuviera un detallito con ustedes Y lanzara algún fartón que otro? ¿Sí? No pero cuando yo pregunto Tienen ustedes que gritar un poquito ¿Sí o no? Bien así me gusta Bien así me gusta Pues vamos a hacer un juego Que es muy sencillo Aquí tenemos dos culpables Que se llaman Rosa y Pascual Que me lo han dicho Y vamos a hacer el juego A ver si adivináis Lo que está diciendo De ellos depende Si hay fartons O no hay fartons Hola Rosa Mira esto es un fartón Sin colorantes Ni conservantes Los de toda la vida Esponjosos De estos Tú los conoces ¿No? Nutritivos y energéticos Te lo vas a meter en la boca Rosa Todo Darle un aplauso de ánimo a Rosa Por favor Métetelo todo Pero no te lo comas Rosa Uy pedazo de boca tienes Rosa Y yo te voy a chivar Algo Que tú tienes que repetirle al público Y el público tiene que intentar adivinar Es así de sencillo Rosa no digas nada El mensaje es el siguiente Atención Ella ya lo sabe Y ahora el mensaje Para el público ¿Habéis entendido algo? Otra repetición Yo creo que ha quedado claro Una más ¿Cómo? A ver tú ¿Qué has dicho? Torrente de buena gente Un aplauso para ella Como lo han adivinado Me voy a tener un detalle Con todos ustedes Javi Dámelos por aquí ¿Quién quiere Fartons Polo? Ahí va uno ¿Quién quiere Fartons Polo? Ahí va otro ¿Y quién quiere Fartons Polo? Ahora como los torreros Ahí va otro María Si es que lo estamos pasando fenomenal A mes de evitar Pues yo estoy que esperan ya Jessica La nuestra segunda participante Que es una auténtica Shakira La Shakira de canta con abradelo Ciega, sordo, muda Hija mía No podemos tener más cosas Jessica ¿Cómo estás guapa? Muy bien ¿Bien? Una canción de Shakira ¿Verdad? ¿Preparada? Vamos a cantar y bailar con tú con Jessica ¡Sort! Se me acaba el argumento y la metodología Cada vez que desaparece Frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos y razones Se alimenta de pretextos Y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está me han quebrado los talones Y aunque me levante volvería a caer Si te acercas nada es útil para esta inútil Fruta ciega, sordo, muda Torpeta, tristes, caruda Es todo lo que he sido Por ti me he convertido en una cosa que no Otra cosa más que amarte Pienso en ti y día y no sé Y no sé cómo olvidarte Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Cuántas veces he intentado Encerrarte en mi memoria Y aunque diga ya no más Es otra vez la misma historia Porque este amor ya no sabe Hacerme respirar profundo Ya me trae por la izquierda Y me pelea con el mundo Si pudiera asustizarme de tu voz Si pudiera arrancarme de tu nombre Si pudiera arrancarme el corazón Y escaparme para no sentirme nuevamente Fruta ciega, sordo, muda Torpeta, tristes, caruda Es todo lo que he sido Por ti me he convertido En una cosa que no hay Otra cosa más que amarte Pienso en ti y día y no sé Y no sé cómo olvidarte Pues no te olvidaré Enca que no Moltes gracias, Jéssica Bueno, señores y señores Jo vaig a diros una cosa Jo sé que molta gent Ve a estiuchar así A Torrenta, Albedat Moltíssims jugadores Del València Club de Futbol De bàsquet Del Mamesa I molta gent Però és que Ara mateix he de donar un consell Per anar-se'n cap a un altre lugar Se n'anem a la playa De la mà de Pierre Vacans Si aún no habéis decidido Amigos, dónde ir de vacaciones O queréis escaparos unos días Con vuestra pareja o familia Tengo una propuesta para vosotros Gracias a Pierre Vacans Líder europeo En apartamentos vacacionales Y resort Seguro que encontrarás Tu destino ideal Dentro de los más de 40 complejos Que tiene la cadena en España Apartamentos totalmente equipados Con servicios hoteleros a la carta Con capacidad para hasta 8 personas Para disfrutar todos juntos Déjate seducir por los encantos De nuestra Costa Blanca Complejos para todos los gustos Y presupuestos Altea Hills Y su toque premium Ofrece habitaciones superiores Con jacuzzi en la terraza Altea Beachy Port Con sus magníficas vistas al mar O la zona de Benidorm Conocida por su tradicional Ambiente festivo y cosmopolita No esperes más Entra en su web www.pierbacans.es Y descubre todas las posibilidades Que te ofrecen Aprovechate ahora de la oferta Último minuto Con descuentos Hasta del 50% También puedes llamar Al 900 901 355 Pierre Vacans Líder en apartamentos Vacacionales Y resort Pero yo me quedo así A Torrent ¿Cómo aneo? Fenomenal Continuaremos De la mano de Jonathan El segundo participante Ahora sí Una canción más romántica De Paula Alborán Perdóname Pero si ¿Por qué Tienes de perdonarte Cariñez? El título Verdad Es la que me está agrada De este canto Sí, la verdad Me agrada por Alborán ¿Preparad Jonathan? Sí Jonathan Venga, muchísima suerte Anemaya Gracias Si alguna vez Preguntas el por qué Yo no la sé Por eso más Perdóname Ni una sola palabra No más besos al alba Ni una sola caricia hablar Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me marché No fuiste tú Por eso hay más Perdóname Si alguna vez te hice sonreír Creíste poco a poco en mí Si alguna vez te hice sonreír Fui Y yo lo sé Por eso hay más Perdóname Ni una sola palabra No más besos al alba Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Pues yo es que sé Ni que hayas tenido que acabar esta canción Pero tenemos que dar paz a más cosas en nuestro programa Continúo Me encanta con la obra de lo disfrutando Ya lo saben En esta Plaza de la Libertad de Torrent Un magnífico municipio Y ha vingut todo el mundo Casi como en las festas de moros y cristianos Que aneudeu mil personas Así pues casi las tenemos Veiéndose en directo en nuestro programa Y ahí también está Quique A Borea un pares Y que fas Alguna de las tewes De seguro que sí Mira donde me encuentro María En Torrent Donde nos encontramos con un montón de bonachend Y con el nuevo Golf Sports Van El monovolumen definitivo Para toda la familia Lo tiene absolutamente todo Tiene todas las posibilidades que estás buscando Hoy nos lo ofrece Desde carretera picaña Center Torrent Que nos lo trae hasta aquí A esta plaza Como te decía Repletita de gente Hay muchísima gente alrededor Que me decía ¿Cómo me dices que es el monovolumen definitivo? Digo porque caben 5 personas Porque cabe todo el equipaje Porque si no tienes espacio suficiente Los asientos de atrás Se vienen para adelante Porque tiene todas las tecnologías Porque el nuevo Golf Sports Van Van a sorprenderle Van a disfrutar La conducción es absoluta Necesaria Relajada En la parte de delante Hay un ambiente En la parte de detrás Hay otra Nuevo Golf Sports Van El definitivo Para ti Y para toda la familia Y ya estoy que al costado Las de buen participan Es la última de la NIT Y es que tengo un sonrío Y una pinta ¡Qué guapa, Erika! De verdad ¿A que sí? Escolten Es que a mí me agrada decir cosas A las chiques guapas también No son nombres a los hombres No pensé que Bueno, preparada Para cantarnos esta canción De Mónica Aranajo Tú y yo Volvemos al amor Pero ¿qué ha pasado? ¿Algún desencuentro amoroso por ahí, Erika? El mío no vi Que no ha vingutado esta niña Ah, no? Pues ahora vais yo Y le enviaré un tortazo ¡Montas todo! Gracias 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 ¡Gracias! 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 Así nunca se llega ¡Gracias! 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 Nuestras historias se hacen dudar No dudes más Que estando juntos la vida Un sueño será Haremos cosas prohibidas Que a gloria sabrán Y entenderás Que ahora tú y yo Volvemos al amor Es que no te pierdas un rato Deseo que regreses para hablar Deseo que volvamos a empezar No te das cuenta Que te lo estoy pidiendo por favor No tengo yo la culpa de un negro Y es que ya empiezo a estar harta De continuar De ver cómo estas historias Se hacen dudar No dudes más Que estando juntos la vida Muchas gracias ¡Mol bé! Es memes del chulat, eh? De Aseano Re, Seude con Aixer Quisera el guañador o guañadora Pero Aixer será después Mientras tanto A ver qué me contas Tú ya lo tienes claro, Santino Pues fesme una foto Venga, va, después Ahora mateis una foto Le faría yo Y de todo ¡Quique! María, la noche es joven Podemos hablar todavía de esto Pero es que estoy aquí Con gente que lleva una fiesta Esta señora Lourdes Lleva una fiesta ¿Se mueve usted? Un aplauso para Lourdes Mira a ella, mira a ella Venga, para arriba, para abajo Lourdes Me he encontrado también Con familiares seguramente De Papa Noel Come on, let's go Hi ¿Cómo es? ¿Hollandés, americano? Sí, yo soy de aquí al lado De aquí, del barrio Caracoles Ah, eh, muy bien Bien Eh, Barbita Venga, no sé Baile, baile usted un poquito señora Venga, nos lo estamos pasando bien Estamos disfrutando Hay de todas las nacionalidades aquí Mientras esta mujer Algo ha tomado Estamos con holandeses Con ingleses Los niños Todo Esto es increíble, María Vamos a ver cómo está la cosa Porque, venga Pues la cosa está más que ve Porque de así a no res Arribar el niño a cantar así a Torrent En vivo y en directo Perfecto Para todos vosotros Y todos nuestros espectadores De Canal 7 Televalencia Que están viendo así Y han sintonizado esta cadena de televisión La seua O también a través, ya lo saben De la nuestra página web Que cada día Pensem todos y cadascun De los programas Pero ahora Los convido a que me acompañen En unos momentos Porque miren ustedes Torrent tiene un fondo de cosas para venir Las sus festas patronales Cuantidad de cosas históricas De verdad merece la pena Yo, demá, me la iré A donar una albota Y les contaré todo Pero si alguna persona Puede contar si hoy La Mar de B Es la nuestra alcaldesa Doña Amparo Folgado Nos convida Y a ustedes también Que vinguen a Torrent Espero que estéis disfrutando de esta noche Que creo que es una noche casi mágica Y que de alguna manera Os invito a participar Y a disfrutar De todas las noches De nuestra programación De fiestas patronales Os invito a salir a la calle A venir allí a disfrutar Y sobre todo A todos aquellos que sois de Torrent Y a los que venís de fuera A que os sintáis como en casa En vuestra ciudad Y en vuestras fiestas Y os deseo como no Un feliz verano Y unas felices fiestas Dime si has conseguido olvidar ¡Mana arriba! Me dijeron que encontraste Al hombre perfecto Y que te vende su amor Solo cuéntame si es tarde Si ha conseguido igualarme O si aún soy el dueño De tu corazón ¡Mana arriba! 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 ¡Vamos! ¡Que vamos a emborracharnos! ¡Díselo! ¡Vuelas a la vida! ¡Vuelas a la vida! ¡Vuelas a la vida! Nada es para siempre, todo ha terminado y tan solo quedan recuerdos amar. Sigo estando solo y tú no. Muchísimas gracias mi gente. ¡Multas gracias San Nino! ¡No te empaches! No te vayas porque la verdad es que se sentirá haciendo felices a miles y miles de fans. Que ha venido a Bing Good el Nino. Gracias a Canal 7 Televalencia. Así a Torre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Nino por estar con nosotros. Nada, el placer es mío. Vecto Nino, tu disco que saldrá en septiembre. En septiembre. Cuéntanos cosas de él. Bueno, es un disco en el cual estamos trabajando mucho y nada, saldrá en septiembre. Para toda la gente que quiera adquirirlo, estará a la venta en septiembre. Y nada, el efecto Nino, pues porque lo pusimos por el efecto que causaba en la gente. Ya ves tú, el público, me encanta recibir a la gente así. Que la gente me apoye porque lo dan todo conmigo y yo lo doy todo por ellos. ¿Y cuál crees que es la clave de tener ese éxito, ese efecto Nino de cara a la gente? ¿Cuál es? Yo creo que la clave es la perseverancia y el saber conectar con la gente, cantar, lo que le pasa a la gente día a día. Se sienten identificadas contigo. Claro, se sienten. Claro que sí, con las letras de las canciones. Y también me sorprende bastante que llegas más de ciento y veintipico mil followers en Twitter, en las redes sociales. Que es arroba Nino, di lo que tú. Arroba Nino, barra baja SBR, para toda la gente que me quiera seguir en Twitter. A las todas, a continuar siguiéndole, a retuitear y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todas y a todos. No te vayas, Nino. No me voy, no me voy. Ay, madre mía, chicas, qué duro que está. Sí, muy duro, muy duro. ¿Todo? Perdón, señoras y señores. Vamos a ver, Marieta, contrólate. Bueno, arriba el momento de rebre a los nuestros participantes y a los miembros del Juraper, que saben qué. Así tiene la clau. Tengo el ganador o ganadora de esta noche de nuestro concurso, Nino, que es un cantante que ganará en la Superfinal Premios. Y lo pasará que te mueres. Vamos a ver quién es el ganador y la ganadora de hoy de Canta con Abradelo. Por favor, Nino. Y la ganadora es Erika Ruiz. Erika Ruiz, la nuestra guañadora. En esa canción de Mónica Naranjo. Bueno, enhorabona. Moltes gracias a tú. Ya sabes que estás a la gran final. Gracias a los nuestros miembros del Juraper, a la resta de participantes. ¿Qué xerres, Nino, con toda la gente, Isabel, guapa? ¿Pero qué es tu xerra? ¿Enconta, enconta, digues? Estamos debatiendo así, que la verdad es que no hay mucho nivel, María. Claro que sí. Pero es que eso os canta con Abradelo. Bueno, señores y señores, ya lo saben, de Dijunsa y Vendres, así, a Canal 7, Televalencia, que yo estoy todos los días aquí, ¿eh? Todos los días. A las dos y media de la noche. Lo repito luego a las dos y media. Los fines de semana soy tan pesada que pongo todos los ganadores de la semana. ¿Qué te parece? Bien, bien. ¿Te vienes con Quique y conmigo a la gira de Canta con Abradelo por todas las localidades? Yo quiero hacer una cosa, yo quiero hacer una... Es que, perdón, ¿eh? Un momentito, puedo quitarte... El chillido, solo por el chillido, da, ya. Que la gente a lo mejor algunos se pensaban que era calvo, ¿no? No, no. ¡Estoy tocando a Nino! Tú me tienes loco, tu pelo, tu sonrisa, tu mirada tierna. Cada vez que baila siento que me eleva. Estar contigo, eso es lo que yo quisiera. ¡Vamos! Tú me tienes loco, cuando tú te me acercas muy poquito a poco. Yo pierdo la cabeza, yo me desenfoco. Y dime tú, ¿qué puedo hacer si por ti estoy loco, mujer? ¡Vamos! Que se sienten identificadas contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Que vaya bien este viaje y la gira. Señoras y señores, Toches Díezasía, Canal 7, Televalencia. Canta a la vida, cántenme. Al día de vivir, para disfrutar, cantar, cantar y ser feliz.